Yo quiero saludar para Limber y María Elena con mucho cariño a los pasantes, Don Limber. Para ti, Águilas de América. Nuestra patrona, dirigen de la cartelaria. Vamos a cantar a los putos de ustedes. ¡Nos cantamos, sigo! No, mi amor, no seas mal pensada, no, 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 y no tengo a nadie. ¡Viva marido para arriba! Porque yo no soy como tú, porque yo no soy como tú, que te olvidas, que olvidas de nuestro amor. Porque yo no soy como tú, porque yo no soy como tú, pensando, pensando, tomando. ¡Cantamos con ustedes! Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho. Para ti, mi amor. Sabes que cuando te vas, te traño tanto a razón. Para ti. Para tu desconfianza. ¡Y el morido como dice! Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho. ¡Venga, oiga! Sabes que cuando te vas, te traño tanto a razón. Para ti. Para tu desconfianza. ¡Venga, oiga! ¡Venga, oiga! Si la cantaba junto con usted ¿Cómo dice? Y sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas te extraño tanto que no soy ¿Para qué? Para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas te extraño tanto que no soy ¿Para qué? Para tu desconfianza Y la mano para arriba y las palmas arriba Con las palmas arriba y las palmas arriba Arriba, 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 arriba Y la mano para arriba ¿Dónde están? Las manos arriba, las manos arriba Yo quiero ver las palmas arriba Yo quiero ver las palmas arriba Yo quiero ver las palmas arriba Yo quiero ver la mano bolida Águilas, tira, periquí, vamos Solo soy Solo soy lo que tú dices Tira manos arriba Mueve las palmas arriba Tira palmas ¡Ey! 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 ¡Pero cantar! Y yo no soy Esa basura Como hablas y te quejas con tus amigos Y yo no soy Como tú piensas Tantas veces por tu boca Que he llorado y jamás Que te he negado hasta tus errores He perdonado, yo no soy esa basura Que cuando te da la gana, cuando te da la gana Me muestra en mi alza Y reconozco, no soy perfecto Muchos errores te tiro, pero cabalos he dejado Y me lo juro, que este beso me disculpando Mi vida, esta de arriba Para ti mi amor, yo no sé lo que tú dices Yo no sé esa basura Y la mano para arriba, como dice tía Y la verdad lo que tú dices Nuestro amor, como va terminando Y los dos, juntos hemos perdido Pero también que yo te amaba Y que también tú me adorabas Y muy feliz tú te entregabas A esta basura Yo no soy Yo no soy lo que tú dices Yo no soy esa basura Yo no soy Lulibay A Boroma La gente de Boroma Y la gente de Boroma Y la mano hacia arriba Yo quiero ver la mano hacia arriba Bolivia Y la mano hacia arriba Como dice, como dice, como dice, como dice Lo mandamos Yo no soy Esa basura Esa basura Como abres Y te quejas Con todo el mundo Yo no soy Como tú piensas Tantas veces Por tu amor A ti he llorado Y jamás Yo te he negado Hasta tus errores He perdonado Yo no soy Esa basura Que cuando te da la gana ¡Ey! Con todo tu familia ¡Sí! Me botabas Tu confianza Y reconozco No soy perfecto Muchos errores He tenido Pero jamás No se he negado Y me lo juro Que hasta de hecho ¡Sí! Me disculpa No Para ti Para ti Mi vida ¡Ah! Y la mano hacia arriba La mano hacia arriba Y la mano hacia arriba ¡Eh! 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 ¡Arriba! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba! Y la mano para arriba Mi vida Como dice Como dice Yo no soy Como de mi lado Y los dos Nos hemos perdido ¡Dime! Recuerdo a quien Que yo te amaba Y que también Yo te adoraba Y muy feliz Tú me entregabas ¡Ay! ¡Ay! Esta basura Y los aplausos ¡Dime! 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 Dime Dímelo 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 ¡Oh! Dime que ya no te quieres Que tienes otro amor Para que nunca Nunca más suelva ¿Por qué? ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué decís? ¡Aquilas! ¡Aquilas! ¡Y América! ¡Aquilas! 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 ¡Arriba! 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 Mi son es amor Yo nunca te he olvidado Sigo pensando en ti Por más que el tiempo pasarlo En ti mi amor Parece todo a cambiarlo Parece todo a cambiarlo He regresado por ti Y nada te ha importado Y el cariño como lo hice Él te hizo cambiar Dímelo, dímelo ¿Quién es otro amor? Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres Que te olvidaste de mí Para alejarme Y nunca más pensaré ¡Ey! 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 Pero quien te hizo cambiar Dímelo Dímelo Si no me quieres Si no me quieres Cuéntamelo Mi vida Genesis Producciones ¡Quieres conmigo! ¡Ma' ¡P altogether! ¡T � JOEBORремain! ¡Arriba! 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 Arriba Oye mi vida ¡Oye cuando dice! ¡Como! ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo Dímelo Tienes otro amor Dímelo Dímelo, dime que ya no me quieres Que tienes otro amor Para que nunca, nunca más vuelva por ti ¿Quién te hizo cambiar? Dímelo, dímelo Tienes otro amor Dímelo, dímelo Dime que ya no me quieres Que te olvidaste de mí Para que nunca más pensaré ¡Oh, oh! ¡Eh, vale! ¡Águilas! ¡Y América! ¡Y las manos arriba, Bolivia! ¡Viva, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eh, vale! ¡Pero baila, baila, baila! ¡Esta, va! ¡Esta, va! Arriba, de la tierra de Potosí, para la gente con esa bomba, arriba con esa bomba, y la gente más alegre con la palma arriba, la gente más alegre con la palma arriba, la gente más alegre con la palma arriba. ¡Caís, salú! ¡Con tres, ven aquí! ¡Bien, hermano! ¡Oye, mi mía! ¡Vamos! ¡Bien, baile, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡De ahí! ¡De bloque hasta oscurir! Por todo el cariño que tengo en mi corazón, yo me de traiciones, mentira y falsedad No estoy sentiendo ni las ganas de llorar, por esas actitudes de mi corazón, yo te sufrí Porque supe amar sin imaginar, cuando iba a llorar, yo te sentí dolor de corazón, hasta perdí el aliento por vivir A veces mi corazón, se pone tan triste, tan triste que me da ganancia llorar Pero al darme cuenta, lo más linda que es la vida, me pongo tan feliz para cantar y decir Yo te sufrí, porque supe amar sin imaginar, cuando iba a llorar Yo te sentí dolor de corazón, hasta perdí el aliento por vivir Allí aguanta, le bailamos pegueíto Arriba Por todo el cariño que tengo en mi corazón, supe de traiciones, mentira y falsedad Por todo el cariño que tengo en mi corazón, yo te sufrí, porque supe amar sin imaginar, cuando iba a llorar Yo te sentí dolor de corazón, hasta perdí el aliento por vivir Mi vida Mi vida Yo te sentí dolor de corazón, hasta perdí el aliento por vivir Yo te sentí dolor de corazón, hasta perdí el aliento por vivir ¡Salud! ¡Salud! Luis Miguel Pocho Coronel ¡Échale! ¡Un día! ¡De la mano para arriba! ¡Y la palma que suene! ¡Y la palma que suene! Yo quiero escuchar el sonido de las palmas Bolivia BN